¿Cuáles son las 8000 comunidades campesinas y nativas? ¿Cuáles son las 8000 comunidades campesinas y nativas? ¿Cuáles son las 8000 comunidades campesinas y nativas 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 campesinas? ¿Cuáles son las 8000 comunidades campesinas y nativas campesinas y nativas campesinas y nativas campesinas? También nos dicen los investigadores del maíz que en la década del 50 hicieron una gran colección en los diferentes valles de la costa y de la sierra y de la ceja de selva también. De las diferentes clases de maíz ya han encontrado, tuvieron 1600 obsesiones de maíces. 1300 también es un número bastante alto, ¿no? Bueno, clasificado en más o menos 50 razas de maíz. Se dice que el maíz, o hasta hace poco se sostenía que el maíz era originario de Centroamérica. Y de ahí había venido acá, pero parece que no es tan cierto. Yo diría, parece que es al revés, ¿no? Porque acá tenemos mucho más variabilidad de razas de maíz que en el mismo Centroamérica, que en México y Guatemala, ¿no? Donde se concentra la mayor variabilidad de allá en Centroamérica, ¿no? Entonces, toda esta diversidad, ¿no? Esta diversidad de plantas y variabilidad, ¿no? Es gracias, pues, a estos criadores de diversidad. En la época prehispánica, ¿no? Han, este, ya comenzado con todo este proceso que ahora llamamos domesticación, ¿no? Y, felizmente, los campesinos de las comunidades siguen conservando esto, ¿no? Decía que quiero llamar la atención este punto nomás porque, miren, en los censos nacionales agropecuarios, el último censo se realizó en 93, y hasta ahora, ya, y ahora anuncia uno nuevo, ¿no? Pero, ya sabemos lo que va a salir en los censos. Los censos, en realidad, ¿no? Este, dan lo que, lo que quieren, que los que formulan los cuestionarios, ¿no? ¿No? Los que formulan quieren, por ejemplo, que se resalte tal cosa, y entonces el censo va a dar eso, ¿no? Y como a nadie les interesa esta situación de que el 66% de lo que comemos viene de la chacra campesina, entonces los campesinos van a seguir siendo invisibles de siempre. Porque hasta ahora, todos los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Todos los gobiernos han enfatizado sus políticas de desarrollo agrícola en la mediana y la gran agricultura, la agricultura empresarial. Para ellos están dadas las leyes de fomento, ¿no? Pero, para los pequeños agricultores, esos son los invisibles y olvidados, ¿no? Del siglo, ¿no? Entonces, frente a las condiciones del cambio climático, yo he escuchado las exposiciones del ingeniero Joss en otras oportunidades, donde nos muestra fotografías de la gran riqueza de estos saberes que nos ha permitido siempre tener agua para seguir produciendo esta suficiencia alimentaria. ¿No? Y ahora, tal como van las cosas, ¿no? Tenemos que volver nuestra vista hacia esta riqueza de saberes también, no solamente de diversidad y variabilidad de plantas, sino a saberes que han hecho posible su conservación y utilización, ¿no? Tenemos que volver la vista para que esto también sea incluido en los programas de formación profesional de los agrónomos. Yo, finalmente, estoy haciendo una reflexión. Tenemos miles, no solamente cientos, sino miles de saberes para predecir el clima. Y entonces, ¿cuántos de esos saberes, juntamente con aquellos también para el cultivo de la planta, están siendo transmitidos o están siendo considerados en los planes de estudio actual de los estudiantes de agronomía o profesiones afines? Con lo poco que sé, también, recorriendo algunas universidades, en las universidades que conozco, ¿no?, de provincia, y también algo de la Molina, yo diría, no, muy pocas. O incluso, me atrevería a decir, ninguno. Y termino haciendo esta otra reflexión. Si nos dice que en el 2020 ya no vamos a tener glaciares, ¿no?, por debajo de los 5.000 metros. Los efectos del cambio climático ya se van sintiendo. O sea, de acá ocho años, ocho años nomás, vamos a tener este problema ya más acentuado. ¿Qué está haciendo la Universidad Nacional Agraria La Molina con sus alumnos de ahora que van a enfrentar esas situaciones? Está abriendo, yo, en realidad, considero que este es un espacio muy importante. Ya es un espacio, ¿no? Considero que esto tiene que activarse más, incentivarse más y sensibilizar más, ¿no?, a todo nivel, ¿no? No solamente, ¿no?, este, de los que hacen los programas de estudio, sino otros decidores de política también, de formación, no solamente agronómica, sino también de todas las profesiones en el país. Porque no solamente van a ser afectados con esa cuestión del cambio climático, ¿no?, la cuestión productiva, agrícola, sino todo, todo. Entonces, nos queda, pues, un camino difícil, lleno de espina, diría yo, en la cual tenemos que caminar sin zapatos, calachajes, ¿no? Pero, tenemos que ir preparándonos. ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos?